¿Qué es el cuidado de adultos mayores? Esto también me gustaría replicarlo para que lo vean en sus casas y no tengamos después alguna sorpresa con algún abuelo que pueda suceder alguno de los temas, las temáticas que vamos a tocar ahora. Claro, que allí en el hospital son clave, ¿no es cierto? Es fundamental. Son cuatro pilares en los cuales trabajamos permanentemente para que ellos estén bien, la pasen bien y por ende la pasemos bien nosotros. Porque no está bueno tener un abuelo que esté deshidratado con alguna demencia que vaya progresando. Sí, es lindo verlos disfrutar de las cosas. Y en ese verlos disfrutar hay un entrenamiento. Este entrenamiento tiene que ver con todo el equipo que lo está trabajando y con ellos mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de kinesiología en el cual vamos a trabajar la fuerza, el equilibrio, la postura. Tenemos los cuidados del paciente que está en la cama, el paciente postrado, porque todos han escuchado hablar de las escaras. Las escaras, sí, el gran cuco que tenemos en enfermería y en kinesiología. Para eso necesitamos rotarlo, cambiarlo de posición, cuidarlo, ver varias cosas que tienen que ver desde la cama. Ah, mirá, ahí tenemos justo la gente de enfermería trabajando en los cuidados físicos de higiene, de cambio de postura. ¿Ves? Ahí lo están sentando, a la señora la tienen sentadita para que vaya cambiando. Porque además, cuando uno está mucho tiempo acostado, es como que va perdiendo la noción de las cosas. Sí. Va perdiendo la noción del tiempo, ya no sabés si de día o de noche, va perdiendo la noción del horario para comer. Cuando vos gastás energía, te agarra hambre y sabés, es la hora de la cena, es la hora del almuerzo. Pero cuando vos no haces nada y estás en la cama permanentemente, y eso te lleva a un deterioro también de la salud mental. Ahí tenemos, fíjate, cómo están ellos jugando, haciendo cosas, practicando con la motricidad fina, interactuando con la tecnología, cosa que muchos de ellos no lo vieron hasta que no llegaron al geriátrico. Porque son cosas nuevas, una tablet, un cel, una compu. Hoy los abuelos casi todos tienen celular, que es de ellos, por supuesto, y es de su cuidado personal, que hacen que con eso se vayan comunicando. Y más durante la pandemia, que la comunicación virtual fue lo más fuerte que teníamos para mantener el vínculo con la familia. Ahí aprendieron muchos. Aprendieron muchísimo por la fuerza. Claro, sí, sí. Así que tuvieron que aprender. Así que ya te digo, el hecho de trabajar con el kinesiólogo, de que hagan el trabajo de postura, el trabajo de equilibrio para prevenir caídas, que muy bien lo nombraba anteriormente la médica gerontóloga. Prevenir caídas para evitar lesiones, fracturas, contusiones, traumatismo de cráneo. Hay un montón. Vos pensá que cuando uno es joven se cae y seguramente apoya las manos porque tenés reflejos, pero el abuelito va perdiendo esos reflejos. Es lo que hace que se caiga y se fracture la cadera, el hombro. Tenemos otro grupo de fotos, a ver, imágenes. Sí, lo que vamos a ver ahora es los cuidados desde la nutrición. El abuelo debe comer de todo y debe comer. Muchas veces el adulto mayor ya no tiene más ganas de nada, ni siquiera de comer y se entrega. Y no, hay que ser atractivo. Fijate los colores que tienen las comidas que les servimos. Aparte ellos mismos trabajan en una huerta en la cual está muy bueno comerse lo que uno produce. Sí, sí, sí. Entonces ellos tienen ahí una vez a la semana el taller de cocina donde hacen las masitas, donde hacen las tortas asadas, donde hacen las ensaladas, donde hacen cosas que después las van a ir comiendo. Este trabajo, ahí tenés, el trabajo de autoproducción y autocultivo es lo que los lleva después a comer más felices. Y a que no vean la hora de que llegue el taller para empezar a comer, mirá qué lechuga, mirá qué tomate. Eso es nuestro. Que tiene que ver también con la actitud, ¿no es cierto? Hacer cosas, la salud mental, lo que hablábamos antes. La actividad. Mantenerlo en actividad. No hay nada más difícil que mantener la actividad ahí en que ya no quiere hacer más nada porque está cansado. Claro, claro. A ver, tenemos más imágenes. Entonces hay que reflotarlo, hay que reflotarlo. Bueno, obviamente los cuidados médicos, los cuidados medicamentosos, los cuidados de la salud en general con la vacunación. Mirá qué vacunatorio que tenemos. Lleno de gente permanentemente. Está muy lindo el espacio en el cual le dedicamos a la salud. No solo a los adultos mayores, sino a los de la población en general del barrio. Porque el hospital pasó a ser un referente del barrio. El barrio se vuelca mucho en el hospital, ya sea para consultorios externos, odontología, psiquiatría, bueno. Y el centro de hisopado. Ahí tenés el centro de hisopado que trabajó muy bien durante la pandemia. Que Dios quiera que eso no vuelva, pero el centro de hisopado quedó. Como muchas cosas quedaron durante la pandemia. Quedaron muchas cosas que hemos aprendido. Aprendimos a cuidarnos, aprendimos a distanciarnos, pero a mantenernos cerca. Aprendimos a lavarnos las manos, que muchos no lo sabían. Hemos creado buenos hábitos, a pesar de la tragedia, del mal momento, la pandemia. Pero algunas cosas positivas hemos sacado. No sé si hay más imágenes. Hemos aprendido muchas cosas. No hay más. Con respecto a lo que me queda hablar, que es la salud mental. La salud mental subraya todo lo anteriormente charlado. Si vos tenés un buen estado físico, una buena postura, no estás postrado en la cama. Si vos tenés una buena alimentación. No hablamos de la hidratación. Por favor, los abuelos siempre con un vasito de agua. Y cuando no es posible que lo pueda tomar por sí solo, tiene que haber un apoyo de medicina y de enfermería para lograr que el abuelo esté hidratado. Porque la hidratación también te puede llevar a una confusión mental. Así que tenemos que reforzar la nutrición, la hidratación, la actividad física, los trabajos de kinesiología para tener una buena salud mental. Bueno, como siempre, ponete relevancia el trabajo que estás haciendo en el hospital geriátrico provincial, donde se tienen todos estos cuidados y se ve el resultado en el estado en que están los viejitos allí. Están contentos. Están contentos. Están contentos. Por suerte. Así que bueno, gracias a Dios y espero que esto le sirva a la gente también para volcar un poquito más de interés hacia el adulto mayor, que los cuiden, que los hagan participar de las actividades, por el bien de la salud mental de ellos. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Continuamos con Más Televisa.